Música Música Tu miras me desnudo, volando yo Sin rumbo, sin signo y sin razón Sin algo de tu cara, lluvia Música 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 Y sería mi abrazo lastimante Esto da mi vida y mi corazón me amaste Soy yo Y ahora que nos siga moriendo ¿Cómo hacer para olvidarte? No me queremos que no olvides Todo de mí Hace todo el saludo Jesús me ha dado En todo este amor Así que aquí en mi vida Y ahora que nos siga moriendo 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 En la producción 2010 El nuevo ritmo Maravillado Maravillado Tú me vas a un lado, tú sabes que eras tan Me dejó un abrazo, un abrazo de dolor Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo Tú la vida, me volverás y yo te amo Tú la vida de mi vida, me volverás y yo te amo felicidades a todos, a todas las comisiones y organizadores, tenemos saluditos para Producciones